Acaso no soy lo que esperé Acaso no soy lo que soñabas Acaso no soy ese príncipe azul Que vino en las noches a encender tu luz Con canciones y poesías en serenata Acaso no soy tu buen amigo Acaso no soy tu fiel amante Acaso no soy el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar No lo tiene Nunca dije ser el hombre iría Es que no soy perfecto Tan solo soy humano A veces nos peleamos Para luego conformarnos Es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Así me produciste Acaso no soy tu buen amigo Acaso no soy tu fiel amante Acaso no soy el que te hace reír Y a veces también el que te hace llorar No lo tiene Nunca dije ser el hombre iría Es que no soy perfecto Es que no soy perfecto Tan solo soy humano A veces nos peleamos A veces nos peleamos Para luego conformarnos Es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Así me conociste Un ratifico Con todas mis fluctuaciones No creas que se le hace llorar Yo lo tengo Que te hace llorar Los libros